Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otra edición de Error Tipo 2, en nuestra segunda temporada. Voy a tener el gusto de conversar con el doctor Alberto Veneas Linchijo. Bueno, su currículum sería larguísimo denunciar y no lo pienso hacer. Ustedes pueden googlearlo, es una persona que tiene una trayectoria académica enorme en la Argentina. Pero yo lo rescato no tan solo porque he escrito más de 20 libros y porque es miembro de las academias de ciencias más importantes del país, sino lo rescato porque hace muchos, muchos, muchos años, muchos, como 30, a lo mejor más, Alberto venía a Rosario en algún auto todo roto que se le ponía a su disposición y nos venía a dar clase cuando nosotros éramos muy chiquitos, muy pequeños. Y siempre con una, no sé si la palabra es devoción, pero sí con una vocación docente enorme y de comunicar ideas y de discutir y de provocar. Y entonces me da enorme gusto conversar con esta persona y hacerlo compartiendo pantalla y para ustedes hoy. Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué dices? Gusto de poder conversar con usted. ¿Cómo anda? Muy bien, Walter. Gracias por esa introducción tan generosa, hospitalaria y amistosa. Sí, es amistosa, es afectiva, es agradecida. Vamos a hablar de cosas, voy a preguntar las cosas que me interesan saber y bueno, espero su respuesta que siempre me van a hacer pensar. Estamos en un momento en la Argentina extraño, extraño. No sé si usted también se siente extraño, porque toda la vida se le pasó escribiendo libros, dictando clases, dictando conferencias y de golpe aparece más involucrado dentro de la discusión pública a veces, ¿no? Digo, me imagino lo llaman para muchas más entrevistas, a veces de diarios internacionalmente. Dice, ¿qué está viendo en la Argentina? ¿Y por qué no me cuento un poco ese momento suyo en el nuevo entorno político y social del país? Bueno, como dije en la Feria del Libro del año pasado, para mí lo que está ocurriendo hoy en la Argentina es un verdadero orgasmo intelectual, porque dejando de lado aspectos secundarios, creo que si uno mira el rumbo y el balance neto, lo que está proponiendo este gobierno está a contramano de lo que ha venido sucediendo en los últimos, diría, por lo menos 80 años, creo que las metas que propone Javier Milei son absolutamente extraordinarias, especialmente en un cuarteto que quiero subrayar, que es en las escalinatas del Congreso, cuando asumió al mejor estilo estadounidense, en Davos, cuando recibió el premio Juan de Mariana, en Madrid, y su discurso fenomenal en las Naciones Unidas. Esto muestra un rumbo completamente distinto, y hay quienes se detienen a analizar aspectos que no hacen al eje central, me parece a mí, y pierden, me parece a mí, de vista, que salimos de un incendio que iba a terminar con todos nosotros. Eso está claro, yo ahí comparto y eso me detengo ahí, porque sí, la Argentina debe haber sido, o debe ser, salvo Venezuela, el único país de Latinoamérica que viene involucionando, digo, mira uno Chile, mira Brasil, mira Paraguay, mira Uruguay, porque cualquiera, cualquiera, Perú, y todos relativamente han ido mucho mejor que la Argentina, y solo hace falta ver el número de pobreza para darnos cuenta que la decadencia económica, institucional, o no sé cuántos adjetivos más de la Argentina es grande. Pero déjenme preguntarle algunas cosas que me vienen a la cabeza. Primero, primero, ¿puede uno confiar que la vocación, o la claridad de ideas, o el entusiasmo, o la voluntad de cambio de un presidente genere en un país una torsión gigante sobre su cultura, su manera de hacer las cosas, sus hábitos? Usted dijo dos cosas que a mí me quedaron muy grabadas, se las repito, no van a ser textuales, pero en una dice, bueno, yo aprendí de chico que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, y en la Argentina estamos acostumbrados a ganarnos el pan con el sudor de la frente del que está enfrente, o algo parecido, como diciendo, mirá, acá la gente gana la guita con el laburo del otro. Y otra vez le escuché una frase igual o parecida, que dice, si algún día en la Argentina encienden la luz, vamos a ver tristemente que cada uno está con las manos metidas en los bolsillos del de al lado. Dos frases que tienen un cuño moral muy importante y que quieren decir algo. Bueno, ¿me puede ampliar esa idea y me puede decir por qué la Argentina cambiaría de esa manera de ser a otra? Bueno, la primera frase que citas, el primer pensamiento, Walter, corresponde a nada menos que a Cantinflas. Sí, exacto. Yo, en mi presentación, en el Foro de Madrid, cerré mis disquisiciones filosóficas con ese pensamiento de Cantinflas que dice, una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra bien distinta es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Me parece que resume extraordinariamente nuestro pensamiento. Por ejemplo, para ilustrarlo con una idea, si bien es cierto la ley Bases originalmente proponía la privatización de 41 empresas y eso se fue luego reduciendo por todos los que ponen palos en la rueda, yo quisiera, fuera de cuestiones, digamos, de discusiones internas y externas, anécdotas varias, ir al aspecto medular del asunto que es el concepto mismo de la empresa estatal. Una empresa estatal en el momento en que se constituye implica un despilfarro de los siempre escasos recursos porque de haber permitido que la gente use y disponga el fruto de su trabajo como lo considera pertinente, hubiera sido en direcciones distintas. Y si alguien dice, bueno, pero tengamos en cuenta que hay burócratas que tienen una percepción tan especial, que van a hacer la empresa estatal en el mismo, en el misma área y en el mismo volumen que hubiera hecho el sector privado. Bueno, si es así, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente, con el ahorro consiguiente de honorarios? Y además, agregaría yo, que la única forma de saber qué es lo que hubiera preferido la gente es dejarla actuar. O sea, la empresa estatal es una contradicción en términos. Una empresa implica asumir riesgos con recursos propios y no echando la mano en el bolsillo del fruto del trabajo. El contribuyente, claro, claro, el contribuyente. El mejor ejemplo de eso es esa aerolínea argentina. Quiero agregar que si además es monopólica y además es deficitaria, son agravantes. Pero aunque no sea monopólica y aunque no sea deficitaria, el problema está en la constitución misma de la empresa estatal. Sí, le entendí, le entendí el punto. Es un error que perjudica muy especialmente a los más necesitados. Esto lo entendí perfecto. Digo, peor si es monopólica, si le sacan la guita a los contribuyentes, pero aerolínea sería el mejor caso de esto, ¿no? Porque los impuestos que se pagan por la gente que compra sus alimentos, gente que tiene menos recursos, son para financiar el déficit de los aviones y los bolsillos de los capitanes, o sea, y de los seis sindicatos que hay adentro. O sea, aerolínea sería el ejemplo perfecto de esto que usted dice. Digo, el peor mamarracho histórico de la Argentina. Bueno, hay muchos mamarrachos históricos en la Argentina, no solo de aerolíneas. Yo diría, insisto, en todas las empresas estatales. Algunas aparecen como menos exhibidas ante la opinión pública, pero son un consumo de recursos que implica baja de salarios en términos reales. Yo creo que esa es una cosa que los liberales deberíamos de insistir más, la conexión que hay entre estos despilfarros y los salarios de los más vulnerables. Claro, claro. Lo curioso es que se hace todo esto para proteger a los más pobres y se los está destruyendo. De ahí los indicadores fenomenales de pobreza que este gobierno ha heredado. Sí, detengámonos en esto, porque esto es muy importante para mí también y usted lo señala nítidamente. O sea, el déficit de los aviones lo pagan los que nunca usan los aviones. Esto, pongámoslo así. Esto es así, porque esos aviones van a Madrid, van a Miami, van a Nueva York, y los que garpan el déficit antes con la inflación, ahora con los impuestos, con lo que sea, son los que no se suben a los aviones, porque las tarifas están subsidiadas, a veces. Y otras veces no están subsidiadas, pero van a los bolsillos de los cientos de empleados y los sindicatos que están ahí adentro. Ahora, le voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco más escabrosa, porque hay una cuestión de fondo muy discutida en la Argentina que es sobre la universidad, sobre la UBA en particular, que es la más grande de todas, pero es un poco parecido. Van con la educación pública, van con la educación estatal. ¿En qué términos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta nada? ¿Hasta un poquito? ¿Hasta mucho? ¿Hasta que cientos y cientos y cientos de alumnos se inscriben y no se reciben nunca? Inclusive, como todo extranjero, vienen a estudiar acá sin garpar nada, sintiendo que eso es un derecho. Y, en general, universidades que son para gente de clase media. ¿Cuál sería la reflexión que usted hace a propósito de ese otro problema que políticamente parece más relevante hoy día? Bueno, en este caso, Walter, en este caso puntual, yo prefiero abstenerme, dado que estamos enredados en un tema que se ha politizado en grado sumo. Lo que sí sugiero a los radioescuchas, a quienes nos están oyendo en este momento, que vean la cantidad de ensayos que he publicado y les anuncio que próximamente aparecerá un libro del actual rector de la Universidad del SEMA, que me invitó a que lo prologara, donde tiene textos del rector, de Edgardo Zavosti, sobre educación. Y yo, en el prólogo, desarrollo extensamente mi posición. Bueno, vamos a tratar de eso. Pero ahora yo prefiero saltearme ese tema por las razones de la politización en los que estamos enredados, pero sí subrayo nuevamente este tema y agrego también que es, me parece, una enorme atracción y en línea con lo que estamos diciendo, lo que está haciendo Federico Sturkenegger en su ministerio de desregular. Poco a poco está sacando todas estas telarañas brutales en que estamos enredados, más bien cadenas en que estamos enredados. Y también quisiera, Walter, agregar algo muy novedoso en la Argentina, que es el tema de la seguridad. Habitualmente conocida como inseguridad fenomenal, creo que lo que está haciendo la ministra de Seguridad es realmente, otra vez, a contracorriente de lo que venía sucediendo para resguardar el orden que es una de las funciones primordiales del aparato de la fuerza. Y también agrego, Walter, algo que estoy seguro que usted comparte, que muchas veces, yo diría, la mayor parte de las cosas que se ponen sobre el tapete de análisis económico, más o menos sofisticada, a la gente se le pasa un poco por alto. Sin embargo, lo que se está haciendo en el Ministerio de Capital Humano de poner sobre la lupa y levantar curros purulentos, esto da un apoyo fenomenal al gobierno de la opinión pública que sí lo ve claramente. Me parece que es un punto. Ahora, quiero agregar esto, Walter, que también dígame su opinión, que usted conoce bien del asunto, pero la mayor parte del gasto público, que dicho sea de paso, en estos nueve meses, y es interesante que sean nueve meses porque justo es el periodo del parto, digamos, el gobierno ha reducido en un 30% el gasto público en términos reales. Pasó ahora de ser 47% sobre el producto, el gasto, a ser un 30%. Pero hay un punto que absorbe una proporción inmensa y es el tema de la llamada seguridad social, que es en realidad inseguridad antisocial. Esto, como usted bien sabe, y no me estoy dirigiendo a usted, Walter, sino a quien nos están escuchando, no se necesita ser actuario ni un experto en finanzas para percibir que el sistema en que estamos de reparto está quebrado desde el momento uno. Por lo tanto, hay que hacer una arquitectura para darle libertad a los jubilados potenciales y actuales que puedan disponer del fruto de su trabajo, que eso fue robado por el gobierno anterior con las AFJP, como se sabe. Déjeme pasar el limpio. Quiero agregar, Walter, quiero agregar. Lo veo muy entusiasmado. Sugerí a los actuales miembros del gobierno para crear un clima de presión para modificar este sistema que se haga explícito lo que está implícito. O sea, digamos, a partir de mañana, Walter Castro se va a hacer cargo de uno, dos o tres jubilados. Y si Walter Castro dice, ¿pero por qué esa injusticia? ¿Por qué me tengo que hacer cargo? Hay que responderle. ¿Y quién cree que se está haciendo cargo? Solo lo que sugiero es hacerlo explícito, lo que está implícito, a los efectos de crear un ambiente para salir de este sistema. Y me parece un bochorno que se proponga estirar la edad jubilatoria o el 82% móvil y todas esas cosas que son parches. Hay que ir al fondo, una arquitectura medular que modifique esto que nos está consumiendo. Espera un poco, déjeme pasar el limpio porque usted dijo muchas cosas y yo la quiero ir traspasando. Mirá, la seguridad ha cambiado. Se nota ya que el Ministerio de Seguridad funciona distinto que antes y eso que se llamaba, no sé, sistema jurídico zafaroniano está volviendo a una cosa un poco más normal. O sea, eso...